La Organización de los Estados Americanos debatirá este próximo martes la escalada de la represión política contra precandidatos presidenciales, activistas opositores y periodistas emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó en una carta enviada al presidente del Consejo Permanente del organismo Ronald Sanders, que debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que implica suspender a Nicaragua como miembro de la OEA. En el programa Conclusiones, que transmite la cadena CNN en español, Almagro expresó que cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de Derecho Democrático, es una dictadura, refiriéndose al sistema de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen orteguista ordenó esta semana la captura de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Estos se suman a Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, por lo que ya son cuatro los precandidatos presidenciales encarcelados por la dictadura. También fueron apresados en el chipote los activistas opositores Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco, José Adán Aguirre, expresidente del COSEP y también miembro de la Alianza Cívica, y José Palé de la Coalición Nacional. Todos fueron acusados de infringir la Ley 1055, que le imputa presuntos delitos de traición por demandar elecciones libres. La defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez, advirtió que la Ley 1055 es utilizada para ejecutar una criminalización generalizada de todo lo que signifique crítica oposición contraria al régimen. Fíjate qué significa la aplicación del propósito para que fue creada, la criminalización generalizada de todo lo que signifique crítica o oposición contraria a la dictadura. Eso definitivamente, ante la falta de la Comisión de Delitos Concretos con qué juzgarlo, entonces han hecho esta ley que es una especie de bolsón donde van a meter a todo mundo y además ya han avisado que van a juzgar a todo mundo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua llamaron a evitar que en el país se institucionalice la restricción arbitraria a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos. En un mensaje que divulgaron este viernes, el Consejo Superior de la Empresa Privada también se pronunció sobre la nueva escalada represiva del régimen, afirmando que estamos siendo víctimas de la mayor crisis política y de derechos humanos de la historia reciente, y exigió la liberación de su expresidente José Adán Aguirre, los precandidatos presidenciales y todos los presos políticos secuestrados por la dictadura. La comunidad internacional también alzó su voz en contra de la escalada represiva del régimen. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, emplazó directamente al dictador Daniel Ortega, instándolo a que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid al proceso electoral. Me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, también pidió este jueves la liberación de los presos políticos en Nicaragua, mientras que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, calificó como preocupante la oleada represiva del gobierno. Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana también llamaron a la inmediata liberación de los líderes de la oposición en Nicaragua. La Unión Europea advirtió sobre el deterioro de la situación política en Nicaragua y condenó las acciones contra partidos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos y la sociedad civil. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y al director del Instituto de Previsión Social Militar, el general de Brigada del Ejército, Julio Rodríguez Valladares, al diputado del Frente Sandinista, Edwin Castro, y a la asesora presidencial, Camila Ortega, por apoyar al régimen en socavar la democracia, abusar de los derechos humanos, promulgar leyes represivas con graves consecuencias económicas y tratar de silenciar a los medios de comunicación independientes. También siete senadores estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden instándole a tomar medidas adicionales en respuesta a la represión en Nicaragua, incluyendo considerar la continuidad del país en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y Cairo Amador, vicepresidente de ese poder del Estado controlado por el FSLN, descartaron la observación electoral internacional en las votaciones previstas para el próximo 7 de noviembre, aduciendo que es suficiente el acompañamiento de los fiscales de los partidos políticos para garantizar la transparencia del proceso electoral. La Alianza Ciudadanos por la Libertad condenó el encarcelamiento de los cuatro precandidatos opositores, reafirmando que en esa plataforma opositora seguirá el proceso electoral, pese a la represión política del régimen bajo la premisa de que participarán en los comicios con el candidato que quede. La alianza anunció cambios en su mecanismo de selección de candidatos para adaptarse a esta etapa represiva de la dictadura, descartando los debates y la realización de encuestas sobre los precandidatos, pero no dieron detalles sobre el nuevo formato. El Ministerio Público, bajo control de la dictadura, interrogó a periodistas independientes citados como testigos en el caso por supuesto lavado de dinero abierto contra la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para criminalizar su labor profesional al señalarlos de infringir la Ley Especial de Ciberdelitos. El periodista Wilfredo Miranda del portal Divergentes y los editores del diario La Prensa, Fabián Medina y Eduardo Enríquez, relataron que fueron advertidos por los fiscales de infringir la Ley de Ciberdelitos por mentir y difundir supuestas noticias falsas en sus reportes periodísticos y columnas de opinión. Hasta esta semana, el Ministerio Público ha realizado un total de 51 interrogatorios a periodistas, directores de medios de comunicación, intelectuales y empresarios, en el caso por el supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishel contra la COVID-19 para completar la inmunización de 167.500 nicaragüenses inició este martes 8 de junio en Managua y León, mientras la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V finalizó este lunes 7 de junio, sin que el Ministerio de Salud detallara cuántas personas fueron vacunadas ni cuál es el inventario de estas dosis. La suspensión de la primera dosis de Sputnik V ocurrió cuatro días después de que el Minsa anunciara la ampliación del plazo de 21 a 90 días entre las dos dosis de la vacuna de fabricación rusa. En Perú, con un 99.5% de los votos escrutados, el candidato izquierdista Pedro Castillo supera con un estrecho margen de 60.000 votos a la candidata de derecha Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. Fujimori denunció un fraude sin pruebas e impugnó centenares de actas, mientras un fiscal solicitó a un juez que le imponga prisión preventiva por el caso de corrupción de Obrecht en que se le investiga. En México, el partido oficialista Morena no logró obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que se verá forzado a hacer alianzas políticas para poder mantener el control en el órgano legislativo. El control en la Cámara de Diputados era clave para el proyecto de reformas políticas profundas que pretende llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, las que ahora dependen de las negociaciones que pueda lograr Morena para llevarlas a cabo.